Veo hoy por hoy que hay mucha apatía en pos de recordar mucho de la historia nacional, pero muchísimas cosas, incluso si vos te pones a analizar, te pones a pensar, hay muchas situaciones en donde la historia de nuestros próceres es tan controvertida que sumado a mucha cuestión relacionada con ignorancia, muchas cuestiones relacionadas a dimes y diretes, hacen a que bueno, justamente uno se ponga a analizar en que debería de haber algo que no soslaye la historia real, la historia oficial, que a nosotros, los que hemos padecido la última dictadura militar, realmente reivindique todas estas cuestiones por las que venimos luchando desde hace muchos años sobre memoria, verdad y justicia para todos y todas.